Otro segmento más de la calle para el micrófono directamente desde Crow Studio La nave espacial que tiene 60 departamentos, suscríbete, comparte Y comenta como están quedando los freestyles de estos raperos que estamos trayendo aquí a nuestras instalaciones En este momento directamente desde Boca Chica De allá de los lados de la playa, donde uno se sienta a comerse un pecaíto, una vaina De donde salen los viajes J-Boy en la casa Tú sabes quién es, J-Boy RD Quémalo, 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 quémalo Yeah, tú sabes quién es, J-Boy RD Oye, ¿cómo dices? Mátalo, 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 mátalo Oye, oye, la vaina me está gustando, ya se está poniendo nata Ahora estoy haciendo música que el oyente consume y se arrebata Ten cuidado si conmigo la maca, que se te sale la caca Si me quillo y te freno con un aka Ustedes dan menos nota que la garaca Se la dan en rabia y se embalan, se oyen un placa, placa Sigue dándote tu bomba y guata Pero no te pases pa' que huyendo no se te zancoche en la batata Te traje un rap muy pesado pa' tu nuca Así que cabecea el paso, vaya el peso te de nuca Te quillate pa' Toluca porque tengo la batuta Y el pro rapeando aquí a todos los fanáticos le gustan los granos Se te machucan si con este loco choca Por tú te hablando mucho te van a partir la boca Yo soy un tigre que en la calle anda moca Y con una bazooka por si un palomo se me equivoca Así que no te me sorprenda cuando este loco prenda Y te frenen un 115 con una tabla y te prenda Y sigue hablando de ropa y prenda Pero deja de estar de chivato Va y te asfixia con tu propia lengua Este es la vaina Ah, pa' que la capé Pa' que los tigres y los cueros cabecen este es la vaina Ah, pa' que la capé Hasta que la nota del humo te maree Soy el hombre Quien plantó su nombre sobre todo hombre No te asombre por la forma que el tamaño no hace a un hombre Yo soy la garna con daquillo por la puerta el conde Con hambre de sangre y eso va a ver si tú no te encondes Así que paseate tranquilo por mi área Mis tigres tan enfermos no se vacunan de rabia Ando con otro de menores con la mente tan sicaria Que sin ser cirugano te hacen un saco de cesárea Tengo un talento increíble, un lésico envidiable Una voz terrible con un flow irreemplazable Soy un robo indestructible con batería descargable Y un transformador con 1500 voltios en cada cable Tú sabes quién es, J-Boy RD J-Boy RD en la casa, estoy calentando que estamos Estoy calentando que estamos Atención producción, producción La chica seria en la casa Queremos la edición psicópata con J-Boy RD Que esté en la casa totalmente en vivo Mátalo, quédalo Entra con la U y los panas me dieron luz Que tú te has futrado nada más con los views que este tipo tiene en YouTube Tú quieres ser como yo, pues pídeselo al barbu Pero mientras tanto ser un ídolo de mi fan club Conmigo no te pasen y aunque te ponga más fu Que yo ando con el que cargó la cruz llamado Jesús Tú dices que eres el primero, fue que no te dieron la luz Que la fila se volvió y tú quedaste de chú Tú no vas a echar pa'lante por tu actitud Por vivir de películas así como Tom Cruise Antes de hacer un tema ven un video de Carlos Montecu Y cuando se suben a un instrumental hacen una pupú Dime tú, caco de Avetru En el barrio quien no sabe que esto es lo que tú te pones es Camus Dicen que han destapado pilas de etiquetas blue Y la única tapa que han quitado son de refrego country club Pregúntaselo a muy suelda y más Q Que ustedes no me sacan de esta vaina ni echándome un vudú Si te pasas te jua manda pa' allá pa' Jurumuku Que no te van a encontrar ni buscándote por Facebook J-Boy, 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 J-Boy El RD lo hacen vivo de la calle pa'l micrófono quemando la calle Quemando la bocina de esta cabina Vamos a hacerlo con una, vámonos salteados ahora De la calle pa'l micrófono Vámonos salteados ahora Yeah Oye Mátalo, mátalo, mátalo CJ, J-Boy Gaste 15 en la medusa y compré 15 de Mari Bajé, pon de tolón y me hice un corte donde Gary Porque lo que ustedes comen con Flay juegan a Tari Yo estoy maquinando como secuestra J-C a Fox Gary, Gary Dile tú que soy la pa' ver Caracol Que no me comparo con ellos porque yo soy el mejor Que ahora me ha de hasta un cilindro, un cloche y un carburador Y me dicen J-Boy, A.K.A. y el exterminador Traigan Macarilla que volvió el coronavirus Y alérgico a la rata como tú, Stuart Liru Y deja de estar fronteando y suéltame tú, Wiru, Wiru Pa' que no te trague esta perra y su rabo de 30 tiros Que yo soy un virus difícil que lo detecten Una peste que marque el territorio donde se mete Así que cógelo suave y déjate primer un tolete Que si yo te freno en el pecho te voy a abrir un boquete Repete, perra, si va a morder no me ladre Tíreme de una vez y me va a dar y no se me cuadre Que si yo hago un corte circuito y se me cruzan los cables Lamentablemente tu muerte será inevitable Compadre, la verdad es que ustedes no rapean Los mallitos ganilos no pueden hablar de pelea Así que apunta y copea Como es que se rapea tu mujer que no me llame No rapo mujeres feas Todo el tiempo hablan de mata, de pistola y de tiro Siempre con el mismo flow, porque es que no tienen estilo Boto es un rap como este Tiene que pipilo y sentilo Y que soy mejor que ustedes, tienen que admitilo De los granos del teniente a la cuca de la modita Que se entrega un micrófono y un disco duro lleno de pita A diferencia de ustedes, yo nací siendo un artista Mejor que todos ustedes, aunque ninguno lo admitan Yeah, tú sabes quién es J-Boy RD Matando la liga a nivel de freestyle, a nivel de rapeo J-Boy RD, síganlo en la red El chamaquito es demasiado duro De la calle para el micrófono La pista que viene a continuación es mundial internacional El que sabe rapear se la come El que sabe rapear se la come Yeah, ah, Capel Doe, sí, dice Oye, oye Mátalo, 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 mátalo Demasiado, demasiado flow Vanway, J-Boy RD, dice así Ah, ah, Capel Doe, Capel Doe, Capel Doe Dice Oye Te traje el rap más puro que la cocaína Raque siguiente en tu oído y tu cerebro contamina Siento que se me suba la adrenalina y te la ponga a ti Y al pariguayo que te apadrina Porque soltan al loco y no lo pueden amarrar Qué vergüenza siento cuando escucho estos raps al curra Que son una vergüenza para el dembow como lo son para el rap Me dan ganas de agarrar y a jolcarlo con un tai-ra Haciendo sisá Ando con mi terquero en un Suzuki Y atento al artista Raspándome tu a la pumpí paseándome por las minas Fio con los menores chuckis que mueven el blanco leche Y no te hablo de unos croquis Mátalo, 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 Mátalo Esto un tema corto pero largo pa tu caco Porque tú no le llegas al voltaje de este flaco Sigue hablando mierda diciendo que tú eres capo Que te voy a dar Que hasta tu mamá te va a coger ako Y, y, te va a coger ako Capel Doe, Capel Doe, Capel Doe Y dice, chichi, 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 mátalo, mátalo, mátalo. Ah, otro chimangai, y dice, óyelo ahí, óyelo ahí. Ando en modo depredador, ando en modo depredador, con unos menores que no andan en gente. Unos chukis de verdad que tienen el caco caliente, frío con los cueros y los delincuentes. Subiendo notas con par de quibeos con una presidente a mí, de que tú me vas a hablar. Si yo no confío en gente, mejor no me quieras encontrar con el caco caliente. Que me electrocuto y me paso una corriente, que es lo que me da pa' matar a otra gente. Tú hablas a mis espaldas, pero nunca me doy el frente, porque sabes que si lo haces te puedes quedar sin dientes. Tú lo que estás buscando, que yo busco un componente, y te frenen un 15 y te vas a hacer 12 aunque me canten 20. Tú un beso expediente que tú tienes con el loco, tu gente no cogen esa, la mía tampoco. Tú lo que estás sofocado con este desahogo, igual que tu jeba que está loca que yo le parte. Espérate, 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 J-Boy, R-D en la casa. Denle pa' YouTube, suscríbase, comenta, comparte, siga también a J-Boy en su cuenta de Instagram. Vamos a cerrar con otra pista al azar, porque los raperos duros se prueban con canciones al azar. Oye como dice. J-Boy, J-Boy cerrando de la calle al micrófono, en vivo. J-Boy, 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 J-Boy. J-Boy, J-Boy, J-Boy. J-Boy, J-Boy. J-Boy, J-Boy. J-Boy, 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 J-Boy R-D de la calle para el micrófono. Aquí abajo en la caja de comentarios déjenos su opinión sobre este freestyle durísimo que hizo J-Boy directamente de boca chica. Dale la red a tu gente, J-Boy. No gusto, J-Boy R-D. síganme mi gente apoyen loco está ya tú sabes loco está prendido en llamas esto se llama esto se llama de la calle para el micrófono ve aquí